El municipio de Catemaco es el hogar de incontables bellezas y destinos turísticos. Hoy nos encontramos en la Barra de Santecomapan, un lugar reconocido a nivel nacional e internacional. Acompáñanos para conocerla. La Barra de Santecomapan se encuentra a 34 kilómetros de Catemaco. Desde la ciudad, dirígete al punto conocido como la Cruz. Ahí continúa derecho siguiendo la cinta asfáltica hasta llegar a la desviación, punto conocido como la Y. Y toma el camino a mano izquierda. Continúa tu recorrido hasta que veas el letrero que anuncia que tu destino está cerca. Da la vuelta a mano derecha en el camino que aparece ante ti. Sigue tu recorrido y en menos de 20 minutos llegarás a la hermosa Barra de Santecomapan. Usted podrá disfrutar de una de las playas más limpias con una transparencia inigualable. Tenemos aquí en la Barra de Santecomapan que estamos en el Golfo de México. Es una playa de Catemaco. Es nuestra joya. Para nosotros es una cosa maravillosa. Tenemos las bondades de la naturaleza. La laguna que tiene manglares y humedales. Tenemos la escollera que fue plantada para protección de nuestra playa de la Barra. Aparte de toda la naturaleza que tenemos, nos caracterizamos por los productos que tenemos en el mar. Preparamos en todo momento mariscos. Nos hemos especializado en eso porque aquí nacimos. Aquí ofrecemos lo que la naturaleza nos provee. En la laguna de Santecomapan que es la que nos corresponde, tenemos mucha variedad como es almejas, camarones, ostiones, teabulones, muchas especies de pescados. Aquí en la Barra tenemos como platillo representativo al ceviche, ceviche de sierra, ceviche de medregal o de jurel. También nuestro representativo platillo es la menilla de cazón. Uno de los productos que elaboramos, que hemos aprendido de toda la vida y que la gente que viene y los prueba, la verdad, nos felicita porque les agrada mucho y les gusta mucho. En la Barra de Santecomapan no solo se distinguen por su gastronomía, sino que también encontrarás diversas opciones de hospedaje que te brindarán un lugar cómodo y agradable, en el cual quedarte para disfrutar más tiempo de todas las bellezas que este maravilloso lugar tiene para ti. Mar, río, deliciosa gastronomía, paisajes que cautivaran tu corazón, esto es lo que te ofrece la Barra de Santecomapan. Te invitamos a que la conozcas, porque recuerda que Catemaco es el orgullo de los tuxtlas. La Barra de Santecomapan La Barra de Santecomapan